Después ya me enganché con uno, como siempre, y después me lo comía siempre a él. ¿Cómo siempre? ¿Y después te quedaste con ese todo el viaje? Me he chapado a otros, pero siempre me lo he chapado a él. O le quedo re enamorado. ¿Lo viste después de vueltas o no? No, porque se lo puso con el otro. ¿Con qué otro? Con el de acá. Ah, o sea, ¿volviste y te pusiste con el de acá de vuelta? Sí. Que no es el mismo que ahora. Ah, pero bueno, sé. ¿Quién? Obviamente. Emanuel Francia, excompetidor de La Voz Argentina y expareja de Julieta, se enojó con los dichos de la participante de Gran Hermano y le escribió un tema para responderle. No mentiras frente a toda Argentina. Vos solita estás quedando muy mal. Inventando sos buena. Criticando a una reina. La gente se da cuenta. No hace falta aclarar. Te falta humildad. Respetar al otro un poco más. Hablas de mí, pero lo tuyo, ¿por qué no lo contás? Te reís y humillas. Ni te importa cómo el otro está. Todo lo que sube, baja, te lo hago recorrer. Hace unos días, Disney habló de su exnovio en la casa más famosa y lo trató de tóxico, vago y mantenido. Le cuento acá mis historias de mi ex tóxico también. ¿De cuál? Mi familia no lo quería. Ah, de... ¿eh? Ah. No dije el nombre, no dije el nombre. No dije el nombre acá. Pero no dije el nombre, dije la inicial. Nadie lo quería tampoco, mi familia. Yo le decía que él era tóxico y que tenía que ir al psicólogo. Pero igual le perdonaba. Y creía que él iba a cambiar. No me acuerdo mucho yo de lo que él le hacía, pero que era medio salave, sí, me acuerdo. ¿Trabajaba él? No, no trabajaba. Eso te lavaba. Qué feo para... Y vos que trabajás es una... Es como que decís... Guau, flaco, dale, hacía algo. Pero él era mantenido. Sí, pero guau. ¿Lo pagaba su mamá? Horrible. Después subió la apuesta y lo trató de inseguro. Está re lindo, Ju. Perdón, que te lo diga. Intoxico. Yo me acuerdo que lo vi y dije... Ah, mirá qué lindo es que te da la voz. Sí, y tan inseguro. Encima tenía todo para triunfar. Para mí. Tenía todo, pero no hacía nada. No trabajaba. Nada. No parecía inseguro. Tipo en la tele. Y no, Olga, yo sé, pero era un tóxico. Inseguro. Nunca tuvo novia. En las redes se pudo ver a Julieta cantando con Emanuel. ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer que en solas quiero tenerte. ¿Qué tú harás si le digo? ¿Cuántas días contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar. A Julieta, su ex, le cantó las 40. Bueno, escuchen, chicas. A ver. Mi ex tenía una p*** corta. Te estás quemando. Y apartito.